Ella misma hubiera cogido una escopeta y se hubiera escapado de la iglesia. Ni quita el crucho de oro, hasta hacer relaciones con Cuba, lo primero que pide es un mapa. Estados Unidos es un país que tiene problemas. Cuando más hasta morir el cheche le dicen, oye Gary, lo que vas a hacer es hazlo rápido si tienes huevo. De cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores, y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema, y en eso llegó mi ley. Encontramos aquí en el bar Tres Hermanos, hablamos con Antonio Chabal. ¿Qué edad tienes y a qué te dedicas? Tengo 57 años, soy profesor de Historia y máster en Historia de Cuba. ¿Para qué se crea esta reforma económica y en qué puede ayudar al pueblo cubano? Para explicar esta reforma, vamos a remontar un poco a la historia. En el año 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, guía dirigida por Fidel Castro, en Cuba existía una economía totalmente equilibrada. Al triunfar la Revolución, continuaron las cosas baratas. ¿Qué pasa? Que a raíz de que vamos haciendo las relaciones con Rusia, nuestra economía se va desequilibrando, hasta que cae en la doble moneda. Aquí el dólar en los años 70, 80, estuvo penalizado. Ya a partir del año 90, el dólar se despenaliza. Ahora, ¿qué pasa con este reordenamiento? Después de un análisis loco, como decimos nosotros los cubanos, viene el reordenamiento. Pero el reordenamiento trae ahora como consecuencia el cambio total a una sola moneda. En todos los países del mundo existe una sola moneda. El único país que ha mantenido siempre una doble moneda ha sido Cuba, debido a circunstancias del bloqueo, a circunstancias de cambio. Ha cogido de sorpresa al pueblo algo que no se esperaban. Ahora con el problema de COVID, la gente preocupada por entre la vida y la muerte, el nazabuco que no se acaba, la medicina, la soberana que está casi ahí y no es fácil. Y de pronto un cambio de moneda, pues bueno, ha sorprendido a la gente en un principio ¡guau! Pero a la vez que sube la moneda, suben los precios, los precios hasta de la cuota del pan. Si tú subes el pan, subió el agua, subió la electricidad, subió el autobús, sube la ropa, sube los zapatos, sube el taxi, sube para todo. Y los salarios también van. Y los salarios subieron, pero no, 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 para, 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 para tanto, para tanto, vaya con subir el pan y el autobús, ya tiene suficiente, le estás llevando ya la mitad del salario prácticamente al pueblo. ¿Cómo ha afectado el bloqueo a Cuba? En el año 60, el presidente John Kennedy firma la ley de bloqueo a Cuba. ¿Por qué lo firma? Porque Cuba rompe relaciones con Estados Unidos a raíz de que es la rotura esta. Cuba no tenía por qué mantener relaciones con un país hostil. Hostil en el sentido que mantenía una política agresiva hacia nuestro país. Aquí a triunfar la revolución, muchos dueños de tierra, vino la primera reforma agraria, pierden sus tierras, y los propios serratenientes se van al exilio. ¿Y qué queda? Quedan los administradores que se sublevan contra el país, se crean las bandas contrarrevolucionarias, y todo esto fomenta a los grupos terroristas en el exilio a venir a hacer acciones terroristas contra Cuba, financiadas y pagadas por los Estados Unidos. Entre los grupos más recalcitantes estuvo Omega 7, Alfa 66, Movimiento de Recuperación para Cuba. Todos estos grupos los dirigían los propios cubanos en el exilio. Al final, Kennedy firma forzosamente la orden 249-263, que dice bloqueo económico naval aéreo. Con este bloqueo se hace hincapié a los Estados Unidos de que no iba a permitir, de que Cuba hiciera lo que quisiera. Pero Fidel, como era Fidel, como lo dice Fidel Fidel, él hace relaciones con la Unión Soviética. Nikita Crucho lo va a hacer relaciones con Cuba, lo primero que pide es un mapa. A ver dónde está Cuba, dónde está Estados Unidos. Ok, a 90 millas. Sí, ya vio que estaba cerca y que interesaba, ¿no? Dice hagamos negocio. Pero el bloqueo afecta, desde un punto de vista, mayormente al pueblo. ¿Por qué lo afecta mayormente? Porque aquí entre el periodo especial, ahora casualmente con este tema del coronavirus, nosotros estamos afectados. Y estamos afectados económicamente con los Estados Unidos. Ahora mira lo que ha hecho Trump, incluir a Cuba en la lista de terrorismo. Pero yo de qué terrorismo tú estás hablando. Si Cuba no es terrorista, Cuba es contrario, Cuba es humana. Y todo eso trae como consecuencia de que somos un país chico contra un gigante. contra un gigante. Pero es gigante. Sabe que este país chiquito, como decía José Martí, he vivido en el monstruo y le conozco las entrañas. Mi onda es la de David. Estados Unidos es un país que tiene problemas, pero tiene libertad, libertinaje. La política de Cuba no puede pasarse toda la vida inculcándole a los jóvenes cruelmente odio hacia los Estados Unidos por un pasado que se vivió. Te veo en mi sueño, abro los ojos, te quiero matar. Se inculca el odio hacia los Estados Unidos. Es una pena que los jóvenes que nacen hoy en día tengan que saltar y aplastar al yanqui. Tengan que decir yanqui cuando el día de mañana sus padres tienen en su casa a un yanqui comiendo en su restaurante, el restaurante privado dentro de su casa. Una persona que sonríe, que viene de vacaciones, que no tiene culpa en lo absoluto de lo que se vive políticamente y se le achaca al pueblo. ¿Tú crees que con Fidel hubiese pasado lo que pasa ahora? No, algunas cosas no hubieran pasado. No tiene nada que ver con el hermano, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. ¿Tú dirías que gestionaba mejor Fidel que el hermano? Sí, más inteligente. Date cuenta que fue el hombre, el número uno en el mundo capaz de definir a los Estados Unidos como él. Y creo que el sistema capitalista no es eterno como no hubo ningún sistema social. Como Fidel no va a haber nadie en el mundo. No va a haber otro igual. Fidel eres un dios. ¡Esaí! ¡Esaí! ¡Bámbaro! Necesita de esa divisa porque no la produce. El cucú no es secreto de nadie. El cucú sirve simplemente para lo que sirve y donde sirve. El cucú no te lo puedes llevar, el cucú no te lo puedes llevar tú, no se lo puede llevar a aquel, no se lo puede llevar a ningún hermano, a ningún país porque el cucú no te lo cambia, te lo acepta en ningún banco. El cucú no te lo acepta a nadie. El cucú es para dar la hora en un momento determinado, un reloj que está puesto dentro de una casa, en una iglesia. el cucú el cucú el cucú es una broma, es una broma, ¿entiendes? Es parte más de un juego de esta religión. La cadeca es la casa de cambio donde todo cubano o personal extranjero cambia la divisa. ¿Y eso pertenece al Estado? Al Estado. Y las comisiones las gana el Estado, ¿no? Las gana el Estado. Es una forma de recuperar el dólar americano. Por ejemplo, yo ahora tengo mi tarjeta. Yo la pongo. Tú eres amigo mío, me mandas el dinero, lo pongo ahí, pero yo no recibo ese dinero, lo tengo que gastar en las tiendas en MLC, para que el Estado recoja todos los dólares. Para que recoja todos los dólares y luego pueda comprar. Y gana de y comprar cosas afuera. ¿Cuántos partidos políticos hay en Cuba? Uno nomás, Comité Central del Partido Comunista del Mundo. Cuba siempre ha sido un país comunista, pero hoy en día está desarrollando una economía comunista, capitalista. Más capitalista que comunista. Por lo que estamos viendo ahora actualmente, los precios, las empresas mixtas que están entrando, todos esos temas. El Che decía una frase muy seria. Detrás de un comunista no es populista. Eso te lo quiero decir. El cubano no necesita armas. Realmente el cubano rechaza por cultura el arma. Aquí quien tiene armas es el gobierno. Si hubiera armas, si hubiera armas, créeme, créeme, te lo juro por lo más sagrado que hay en esta tierra. ¿Entiendes? Ahí está la virgen de la calidad de cobre que no soy religioso, pero bueno, patrona de Cuba que no te va a dejar mentir. Ella misma hubiera cogido una escopeta y hubiera escapado de la iglesia de allá de Santiago de Cuba. Ella misma y hubiera matado a unas cuantas gente que tuviera que matar. No hay arma en Cuba. No necesitamos arma. Lo que necesitamos es una conciencia humana en el sistema político. Necesitamos una flexibilidad, una comprensión de que el pasado no se puede tener en este presente. Es un abuso. Y esas colas tan largas que veo por la calle ¿a qué se debe? Eso se debe a la necesidad del cubano. El cubano es callejero. El cubano tiene que hacer su colita para comprar su comida, todas esas colas. Pero como decimos nosotros, el buen cubano, al río revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué viene detrás de esas colas? El oportunista, el colero, el negociante, el acaparador. Y eso es lo que está combatiendo el sistema. Una medida cautelar. Una medida cautelar es una falsa, es una violación que mantiene el sistema cubano imponiéndoselo a jóvenes injustamente, basándose en un posible comisor de delito. Son personas que nunca han cometido un delito pero que ellos previenen y para prevenir te convierten entonces en un prisionero. en una prisión donde está la gente que vende droga, el que mata, donde está la gente que abusa, donde está el violador, ¿entiendes? Te pones a convivir como preso, tratado como preso, sin ningún tipo de privilegio, además, privándote de tu libertad, abusando de los derechos de la persona. Policía común y corriente, cualquier jefe del sector puede tomar la determinación X por una persona que supone sin una prueba alguna mostrada ante el tribunal, te prometen una sanción. Cuando llegas al tribunal ya estás sancionado, ya tienes una petición la cual se cumple. ¿Y no te puedes defender de ninguna manera? No hay forma de defenderte, no hay forma. la única forma que hubiera de defenderte es prostituyéndote en conjunto con ellos, colaborando con una información negativa o una información de cualquier cosa, convirtiéndote en un policía encubierto. Todas aquellas personas que no son capaces de colaborar con ellos porque mantienen una conducta correcta varonil, ellos, pues bueno, toman esa determinación y le llaman la peligrosidad. Esta es la segunda vez que paso por esto. La segunda vez y no es en la cárcel pero el problema es que vas y te complica pero la complicación es creada por ellos mismos y si no tienes una preparación buena ¿entiendes? O aún teniendo una preparación buena en tu vida por parte de tu familia ya tu forma de pensar, tu forma de convivir cambia por obligación, por el rozo y la presión que te da una prisión. Se supone que una medida cautelar a una persona que no ha cometido un delito no puede ser dentro de una prisión. Este sistema tiene una estrategia tiene una estrategia de ayuda pero es una ayuda entre ellos mismos es una religión han creado un tipo de religión se han ido fuera de los parámetros humanos aún teniendo un pueblo humano. ¿Cómo ha afectado el COVID aquí en Cuba? El primero de marzo del año 2020 se reportaron los primeros casos de COVID en Cuba inmediatamente las autoridades cubanas tomaron todas las medidas y todas las precauciones a vía y por a vía no hubieron tantos muertos no hubo tanto rebrote como el que está viendo ahora las cifras en La Habana oxidaban 50 60 diarios hasta que precisamente llegó un tiempo en que llevaron a ver hasta 30 ¿Qué pasa? que a partir de este tema el gobierno decide adoptar medidas para la economía y cometen el error más grande que es abrir los aeropuertos esto trae como consecuencia que hoy por hoy está habiendo el mayor rebrote que no ha habido en Cuba jamás hoy casualmente está moviendo la descueta y ha sido el número más disparado 649 casos con dos muertos con el cierre del año en Cuba iba a haber casi 59 muertos hoy por hoy esta cifra de muertos supera el menos de lo que va de mes de lo del año pasado están habiendo entre 8 o 9 muertos hoy casualmente hubieron 4 muertos yo veo que dentro del propio sistema económico hay un sistema de funcionamiento capitalista pero es capitalista precisamente para el propio sistema que ejerce una presión sobre el pueblo aplasta y chupa como una sanguijuela la sangre o el sacrificio del mismo del mismo pueblo ¿cuánto ganas al mes? pues vamos a hablar un poco de los salarios yo le gano 1500 pesos esto es una pensión ya como una pensión ya fija una pensión fija ya porque has cumplido el pensamiento ¿no? si una pensión que te sube a raíz del precio que tu ganas pero que pasa que la pensión no compagina con los precios por ejemplo a mi la ganasta básica me salen 600 pesos cuba quítale a 1500 para que tu veas cuanto queda lo de la libreta de razonamiento ¿cómo funciona? bueno es un tema que viene muy bien pero un punto de vista bueno pues eso se llama la ganasta básica ¿te da para comer todo el mes? no da porque nunca viene completa ¿para cuánto te daría más o menos? el pollo solamente cuesta una libre de pollo 35 pesos multiplica 35 por 6 personas cuánto es y la libra nunca viene completa porque te roban te escapan te fuiste temprano pero sé que siempre te tengo a mi lado todos los jóvenes que murieron en el asalto al cuartel Moncada todos esos jóvenes que pensaban de una forma democrática capitalista todos esos jóvenes que murieron en el asalto 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 sin duda no voy a nombrar son muchos pero no podemos olvidar a un Che Guevara vivo que vive en este pueblo no podemos olvidar a un máximo Gómez no podemos olvidar a un general Calixto García no podemos olvidar a Antonio Maceo el espíritu de la juventud cubana tres personas me dirías que tienen la mayor importancia en la historia cubana Ernesto Che Guevara y la Serna Camilo Cienfuegos este es mi papá ese es mi papá Camilo Cienfuegos y esos son los únicos que conocían el Che porque fue la figura clave de la revolución hay que ponerle a todos a los que ya está diciendo los tres más importantes ¿no? los tres más importantes que dijo explícanos un poquito más del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos vamos a hablar del Che y de Camilo el Che viaja con otra piel en México Turpan Veracruz allí después de una larga noche de conversación en casa de una colaboradora que se llamaba María Antonia decide venir en el Granman desembarca el 2 de diciembre de 1956 por la playa Las Colorado de 82 hombres quedan 12 y entre estos queda el Che Camilo Camilo y el Che Fidel los nombra los primeros comandantes en la sierra el Che dirige la columna número 4 y Camilo dirige la número 8 estas columnas inician la invasión desde el oriente hasta el occidente incluyendo la famosa batalla de Santa Clara en esta batalla Camilo y el Che ponen de manifiesto su grado de valentía de inteligencia al descarrilar un tren militar el 1 de enero el 1 de enero sin todavía ponerse el claro del día entra por el túnel de la bahía el Che y Camilo ahora que pasa con el Che el Che se convierte en el hombre más querido del pueblo como Camilo Camilo era un hombre que no hay palabras para definir a Camilo dale cuenta que Fidel lo nombra su ministro de las fuerzas armadas y Fidel lo quería y lo admiraba como un hermano cuando muere Camilo que cae su avión al mar es un tema que no se puede grabar es complicado que su avión cae al mar Fidel durante varios días personalmente dirige la búsqueda de Camilo y después le comunica al pueblo de que Camilo había muerto y el Che muere en Bolivia el 8 de octubre del 1967 lo asesina Gary Prado que era capitán de la fuerza raya en Boliviana cuando más a temor y el Che le dice oye Gary lo que vas a hacer hazlo rápido si tienes huevo porque no había valor para matar al Che el Che era un hombre tan respetado que hasta sus enemigos le tenían miedo por eso es asesinado en quebrar el lluvio son temas muy controvertidos y muy como decimos secretos políticos los tigres no la dejan pasar Jaime el pueblo cubano es consciente de que no puede ser de que solamente ellos dos como hermanos ellos solamente ellos dos coño no te falte un dedo de las manos compadre que casualidad compadre y el otro hermano también y el otro hermano también y entonces todos esos buenos todos los mejores que tú bola de churre porque el nombre de él cuando joven era bola de churre ¿entiendes? del hermano Raúl el famoso Fidel ya muerto ya un hombre sumamente inteligente ¿entiendes? pero delincuente además ¿qué cinco lugares de La Habana me recomendarías para un plazo de armas la catedral la plaza vieja San Francisco así y te recomendaría la plaza de la revolución para que pudieras apreciar la foto más famosa del mundo que es la foto de Ernesto Che Guevara que fue hecha por Alberto Corda en el año 1960 el Che estaba incómodo porque había explotado el buque de Mayne ah y la casa del Che te la recomiendo también pero el Che está enterrado en Santa Clara pero su casa está aquí te recomiendo el centro histórico porque es por donde empieza el principio de la historia de La Habana ahí está la plaza de armas que es donde está el Palacio de los Capitanes Generales Cabildo de la Ciudad está el Castillo de la Real Fuerza el Cabildo de la Ciudad es donde se da a conocer La Habana como tal que es el 16 de noviembre del año 1519 y el Morro y la Cabaña por el Cañonazo a las 9 la Comicon que le llamamos en España para vosotros era el CAME se llamaba intercambio de personal para la Alemania Democrática Checoslovaquia Hungría pero mayormente Alemania ¿en qué consistía el CAME? nada le brindaban escuelas para ir a estudiar afuera tú querías ser ingeniero queriste Alemania y ibas a Alemania a estudiar ese tanque ¿por qué es famoso? porque con ese tanque Fidel hizo impacto sobre el buque Ostium el 16 de abril de 1961 cuando la invasión de Plana Jirón claramente hermano pudiera quizás aguantar un poco más el hambre un día como hoy no he desayunado ¿qué le importa a ellos si he desayunado o no? ¿qué le importa a ellos si tengo dinero o no? ¿qué le importa a ellos de dónde voy a desayunar? ¿o qué hermano? porque no voy a robar nunca lo hice ¿entiendes? aún estando preso nunca lo hice no voy a mentir porque nunca lo hice ¿entiendes? no me voy a ocultar la cara porque nunca tampoco lo hice pero creo que ya ha pasado el tiempo y la madurez te alcanza ¿no? y los sentimientos no ocupan el lugar de la razón siento mucho sentimiento hacia mi país pero mucha razón en decirle la verdad a Díaz-Canel hermano Díaz-Canel ¿hasta cuándo compadre? ¿hasta cuándo mi hermano cojo un teléfono y hago una llamada al nuevo presidente? ya no está el pájaro loco de Donald Trump está bien ahora hay un nuevo presidente haz una visita a los Estados Unidos pero una visita televisada que el mundo te vea lo que tú hables no te esconda no lo mandes a buscar Obama vino aquí llega allí te van a recibir habla con él dile que por favor tú vas a ir a hablar al nombre del pueblo para que el pueblo sepa que tú como representante verdaderamente tienes la piña bien puesta en su lugar coño porque mira que yo te he aplaudido compadre desde que entraste ahí mi hermano mira que este pueblo te ha aplaudido coño pero no eres lo que realmente se ha esperado de ti ¿me entiendes? lo que se espera de ti realmente es ese paso firme que da un líder y si no quieres o no puedes tomar ese lugar pues bueno deja que el pueblo escoja a otra persona yo puedo creer que él puede estar restringido que atrás está siendo trabado por algunas personas que llevan años ya liderando el país que se llene de piña de hombre y diga coño si lo tienen presionado para uno saber coño de qué forma podemos ayudarlo tú crees que aquí en Cuba hay algún tipo de censura hay mucha censura en Cuba pero casualmente ahora actualmente no hay tanta censura ya no había mucha censura ahora Cuba ya no es lo que pero censura en qué aspecto o qué poca libertad aquí hay oposición que aquí le llaman disidente si disidente es el que no piensa que son personas que le pagan a los Estados Unidos que están en contra de esto hasta que exclusivamente hay gente muy joven que son disidentes que no están a favor de Cuba entonces estos son cubanos locos y han ido hasta presos porque en Cuba te meten presos por eso te digo que tú por ejemplo aquí tú no puedes gritar abajo fulano porque vas presos ¿cómo es la religión aquí en Cuba? bueno aquí hay católica protestante está la religión más poderosa que es la yoruba la santería esa es la religión más poderosa de Cuba ¿por qué? porque es la religión que viene de África de la descendencia africana Nicolás Guillén el poeta nacional de Cuba decía que el que no tiene Congo tiene Carabalí era nuestro poeta nacional no me pregunte nada de Tron que no quiero hablar de Tron Tron para mí es un individuo loco un tipo que no tiene ni cabeza ni pie no sé ni cómo iba a la presidencia Francia donó a Cuba 250 ambulancias francesas China duró más de mil carpas para el coronavirus y máscara y todas esas cosas ahora la pregunta es ¿dónde están? no ha aparecido ¿no? no, no se ve son las estrellas las que te aconsejan ese dinero está en manos de ellos mismos está saqueado ese fondo es saqueado ese fondo es utilizado para enriquecimiento ilícito de ellos mismos es una pena que haya muerto Eusebio Leal pero es un orgullo para nosotros de que haya sido la persona impulsora de que se llevara con cabalidad esto sin tener un apoyo real de lo que es el gobierno lo dejó bien claro antes de su muerte he tenido la necesidad de partir desde el pasado para pensar en el futuro la educación ¿cómo la ves hoy en día? la educación es muy buena lo que pasa es que ahora con el tema del coronavirus se han interruptor las clases pero se obligan a los niños que son muy difíciles en Cuba que lo vean a que vean teleclase eso es lo más difícil que hay que lo vean desde los años 50 en adelante se ha mejorado algo la infraestructura ha mejorado y no ha mejorado ¿por qué no ha mejorado? porque esto es como la balanza así y así este es un país que aparte de que estamos bloqueados no aprovechamos el bloqueo le echamos la culpa al bloqueo para no pagar porque somos malas pagas no, no estamos bloqueados no podemos pagar ahora ¿sabes cuánto es la deuda con Rusia? ¿cuánto? la deuda con Rusia viene del año 63 la deuda con Rusia es de 500 mil 38 millones de dólares ¿y sabes lo que dijo el presidente de Rusia? que dijo y después te explico por qué yo le perdono la deuda a Cuba ¿por qué debo tú la perdón a Cuba si tú siempre has aprovechado a Cuba? aquí en Cuba hubo bases militares rusas Cuba siempre apoyó a Rusia y Rusia a Cuba porque es un país una isla que como te expliqué está a 90 millas del mayor gigante del mundo entonces Rusia apoya a Cuba porque Cuba es socialista comunista entre comillas porque ya ni Rusia es comunista ni Cuba es comunista ya por ahí en Cuba tú no ves la gente habla de comunismo todos los que hablan es vamos para la cola mañana que hay que marcar desde las 5 de la mañana ese es el lema este año por la comida no por la comida porque hay necesidad y hay muchas que hacer muchas que hacer y es a quien le echan la culpa a la gestión del gobierno la culpa es generalizada tanto de un lado como de otro como lo dijo hace unos meses el presidente Miguel Díaz Canel hay que reponernos tenemos que pensar como país tenemos que desarrollarnos como país pero es que el presidente Díaz Canel es uno contra una camada de viejos ancianos de 80 90 años que tienen otro concepto otro sistema político diferente está en el concepto de los años 60 de los años 59 y todavía está Raúl 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 sí Raúl ha dejado de mandar pero sigue mandando y después de Raúl ¿quién crees que será el sucesor? es una pregunta bastante complicada es una pregunta que es difícil no hay ningún candidato el Consejo de Estado está compuesto por Raúl Ramiro 80 90 Machado Ventura 89 ¿qué tú vas a pedir? son personas que deberían estar ya jubiladas y siguen la política pero no se jubilan porque son los comandantes de la gente de la revolución y todavía tienen un pensamiento claro todo sistema tiene su tiempo pasado presente y futuro las generaciones de ahora hay que entender que no son las de antes los jóvenes de ahora no piensan como los de antes hoy por hoy en Cuba hay mucha prostitución muchas cosas ¿me qué hablo? como en todos los países yo creo que con todo lo que hemos hablado voy a hacer algo bastante bueno yo confío nada y manda unos saludos para España un saludo de corazón para el pueblo español y sobre todo para la parte de Galicia acá con mi amigo que está de visita en Cuba que espero que vuelva otra vez y que no me vaya a fallar pues nada encantado encantado y espero verte pronto otra vez por aquí esto es para ti mi hermano esto es para ti mi hermano porque ya me tienes cansado me tienes cansado la gente haciendo cola mi hermano ¿viste? yo no tengo que cagarme en tu madre tú no tienes que cagarte en la mía pero tú me conoces tú sabes quién soy yo ¿viste? desde 1999 en la oficina de Quinta y 96 donde me dijiste que tú ibas a ser presidente tú me engañaste a mí a hacer me has engañado a mí ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo la gente va a estar sufriendo esto? acaba de levantar el maldito teléfono ese compadre acaba de levantar el maldito teléfono ese y decirle al presidente de los Estados Unidos la necesidad que tiene tu pueblo compadre acaba de hacer los negocios que tienes que hacer acaba de dar el paso que tienes que dar compadre ¿hasta cuándo? Díaz Canel compadre ya me tienes cansado en 1999 hablaba fuerte pero hoy te veo hablando flojo tienes a alguien atrás cuenta con tu pueblo tu pueblo está contigo pero tú no estás con nosotros compadre mira la cola mira esta cola mira la gente mi hermano salí de la prisión me mandaste para allá tú sabías que yo estaba ahí no me salvaste tú me conoces a mí el presidente presidente es afreo es afreo sencillo no robo no lucro no lucro ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿hasta cuándo va a ser esto? mira ese pueblo mira mira ese pueblo haciendo cola ya me tienes cansado mi hermano ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿qué tipo de apoyo tú necesitas? ¿tienes miedo? levanta el teléfono con una llamada tú solucionas esto batallar compadre batallar mi hermano fuera